Nos encontramos con el móvil del litoral en Boulevard, entre las calles Sarmiento y Necochea, donde se están llevando trabajos por parte de la Municipalidad de limpieza del árbol que se ha caído ayer por las fuertes lluvias. En principio decir que cesó la alerta a partir de hoy, había estado ayer, habían extendido la alerta durante la madrugada y mañana de hoy, pero ya hoy a primera hora cesó, en virtud de que durante la noche no se produjeron más que 10 milímetros de precipitaciones. No ingresaron muchos reclamos durante la noche y todos los reclamos que habían ingresado durante el día de ayer fueron solucionándose durante el día. Pueden quedar algunos últimos reclamos en el día de hoy. De todos modos, no descartamos que durante el día puedan llegar a ingresar algún que otro reclamo e invitamos a los vecinos que el que tenga algún inconveniente llame al 0800 para poder ser priorizado. Nosotros habíamos preparado la ciudad para el evento de características como se produjo. Está pensado, ya anticipado, de que podían registrarse estas precipitaciones. Llovió en total entre ayer y hoy, sumando estos 10 milímetros, 104 milímetros en total. Pero lo más importante, se produjo en la mañana de ayer con una intensidad de 105 milímetros por hora. Eso es una intensidad que duplica la capacidad de drenaje de las ciudades del mundo. De todos modos, con las tareas preliminares, las cuadrillas de ayer y los operativos de hoy, está la ciudad en total normalidad. Tuvimos reclamos de árboles, de postes, de luz, de corte de iluminaria y demás, pero esto se fue articulando también. Recordemos que los postes no son un 100% de la municipalidad, sino también son de los otros servicios, Telecom, EPE, y bueno, se va articulando con estos servicios. Y bueno, los árboles, estos árboles, cayó un árbol grande en Boulevard, otro en Santiago del Estero, etcétera, que bueno, fueron solucionados durante la jornada de ayer. El sistema de bombío, digamos, recordemos que hay bombas que drenan por gravedad y las otras, digamos, en forma mecánica, eso automáticamente se enciende y está articulado por la dirección pertinente. Y bueno, estuvo en perfecto funcionamiento, los reservorios estuvieron con bastante margen de operación, así que bueno, hoy consideramos que está todo prácticamente volviendo a la normalidad.